Desconozco de dónde emane, habría que revisar si está en la ley de ingresos, ya ves que en la ley de ingresos se autoriza cualquier cambio, pero desde luego que constituye un abuso. Pues sí, pero yo lo insisto, primero habría que investigar de dónde viene esa orden o quién determinó que sucediera eso, y segundo verificar si viene en la ley de ingresos la autorización de ese aumento, porque inclusive no sólo de un acto arbitrario, estaríamos hablando de que es un acto ilegal. Si no viene determinado en la ley de ingresos es un acto ilegal. Al ser un espacio público cumple con una doble función, porque quien lo usa no sólo son litigantes, también son funcionarios públicos que van a hacer su trabajo ahí, actuarios, secretarios. Precisamente hoy un colega me dijo que vea cinco carros nada más, nadie quiere pagar 100 pesos, pero sí, es un acto arbitrario y dependiendo, ahí sí hay que ser cuidadosos con la nota, revisar si está en la ley de ingresos la autorización de ese aumento, podría también inclusive ser ilegal.